Cuando salí de mi casa se me partió el corazón viendo que un hombre en la calle estaba insultando a un niño sin motivo ni razón y tan solo aquel niño una limón la pedía para dársela a su madre porque huérfano de padre enfermita la tenía ya hay por diosero de tratar sin caridad solo por ser por diosero debemos de afrontar los mandamientos del cielo que nos tenemos que amar como hermano y compañero que nos vemos en el próximo video